¡Bienvenidos a un nuevo video de noticias! ¡Bienvenidos a un nuevo video de noticias! En 2021 Fiesta, Jin compartió Lo decente que fue mi día depende de cuán improductivo fue mi día Luego compartió que le gusta hacer muchas cosas raras para hacerse reír Para tomar una ducha mientras hace el pino Los miembros se sorprendieron bastante después de que Jin compartiera esto Jin también compartió que ponerse las manos mientras se ducha no era lo más agradable Ya que su nariz se llena de agua Jin sin embargo disfruta haciendo tonterías como esta para hacer que su día sea más brillante 4. RM cantando En una entrevista con Time se le preguntó a los miembros de BTS quién canta más en la ducha Y RM obtuvo todos los votos RM luego se defendió riendo diciendo Quiero decir, ¿quién no canta cuando está duchándose? Los miembros sin embargo decidieron burlarse de RM y Jin bromeó Diciendo que él canta en la ducha de RM y le ha roto la oreja Y Aaron de BTS revela sus sentimientos sobre presentarse en los Grammy y no ganar BTS ha hecho historia al convertirse en el primer acto coreano en recibir una nominación al Grammy El primer acto coreano en presentarse en los Grammy Para los premios Grammy 2021 la canción de BTS Dynamite Dynamite fue nominada a la mejor interpretación del grupo Duopop y los ARMY de todo el mundo quedaron devastados cuando BTS no ganó Los miembros intentaron mantener una actitud positiva y fueron alentados por ARMY Recientemente en el programa de entrevistas especial de KBS de Let's BTS El líder de BTS Aaron compartió algunos de sus pensamientos sobre los Grammy Y como el grupo ha intentado verlos todo de una manera positiva Pero así es como racionalizamos Tienen muchos trofeos Grammy diferentes Pero solo 20 equipos tienen su propia actuación Así que conseguir nuestra propia actuación fue lo mejor Entonces así es como lo aceptamos RM De hecho pensó que quizá era demasiado pronto para ganar Ya que era la primera vez que estábamos nominados Aunque vemos lo duro que trabaja el grupo y lo merecido que se lo tenían A pesar de esto RM siente que Dejaron una impresión duradera en la academia de grabación con su actuación Estamos llegando demasiado lejos por primera vez Al menos llegamos a actuar Después de todo la academia de la grabación Vota quien gana un Grammy Tenemos que dejar una impresión en esta etapa Por lo que la academia debería saber más sobre nosotros ahora Ahora en una nueva entrevista con la revista Weavers Aaron reveló sentimientos adicionales Con respecto a los Grammy que no había compartido anteriormente Dijo que en realidad ayudó al grupo a agregar Un logro más en su haber Y darse cuenta de que aún hay más por lograr en el futuro Me alegra mucho haber agregado una cosa más a nuestra lista de logros Creo que nuestro equipo realmente necesitaba el trabajo en sí Me hizo darme cuenta de que todavía nos quedan cosas por lograr RM también abordó todo con corazón de gratitud Al reconocer las contribuciones de ARMY Al final se sintió feliz porque había podido lograr esto hasta el momento Yo quiero agradecer a ARMY por encima de todos los demás Para hacer posible todo esto Soy coreano así que soy ajeno a encontrar alegría en los logros Fue muy satisfactorio y agradable reveló RM Por último Aaron mostró una gran madurez Al compartir sus verdaderos pensamientos sobre la pérdida del premio Aunque definitivamente hubiera sido bueno ganar un nuevo premio RM se dio cuenta de que al final no hay muchos cambios después de una victoria Hubiera sido mejor si obtuvieramos un Grammy pero ¿Y si no lo hiciéramos? Al final conseguirlo significa que tienes un trofeo más en casa Y después de esto tu rutina diaria se repite reveló RM Las respuestas de ARMY con respecto a su desempeño y derrota en los Grammy Solo muestran una vez más lo gran líder que es Y ARMY de BTS revela por qué escribir letras se ha vuelto más difícil para él ARMY de BTS a menudo se conoce como el genio lírico Sin embargo durante su entrevista con la revista Weavers Reveló que no es fácil como solía ser para él Reveló que sus habilidades para escribir canciones Se han ralentizado desde antes de su carrera Hoy en día soy muy lento para hacer canciones Tampoco puedo pensar tan bien en las letras como solía serlo Tengo más vías para absorber cosas nuevas Y sin embargo la producción que viene en mi interior Es ridículamente limitada y extremadamente lenta Reveló RM Afortunadamente él comparte ese sentimiento Que es completamente normal Para lo que experimentan artistas de todo tipo Dicen que hay muchas historias de artistas del pasado Que subieron a sus lienzos y no pudieron coger el pincel y gritar ¿Quién soy yo? Así es como me siento He estado trabajando en un mixtape desde el 2019 Pero no he terminado tantas canciones Reveló RM Específicamente RM admitió que el proceso de composición Se siente más prolongado Cuando cambia su enfoque de escribir Sobre comentarios sociales A sus propias ideas y experiencias Por eso no puedo escribir letras tan rápido como solía hacerlo No sé lo que estoy haciendo Así que no tengo más remedio que escribir primero Y es por eso que creo que Jungi es una persona tan increíble Quiero decir ¿Cómo hace tantas canciones? Y también Tal vez sea porque tiene un punto de vista de un productor Pero yo no puedo hacer eso Reveló RM No solo estoy celoso Sino que también creo que el punto de partida cuando hago música Tiene que ser la letra Solo espero estar en camino a alguna parte Pero así es como siempre me siento Así que cuando escucho mis cosas de hace dos años Ya suena viejo Por cierto Descarga la aplicación Kawaii Que es una aplicación parecida a TikTok Donde puedes ver videos de BTS De otros artistas Videos divertidos Entre muchas otras cosas más Usa mi código que estás viendo en pantalla Y la aplicación Automáticamente te dará dinero por usar mi código Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios O los nuevos que descargaron la app Para poner el código Simplemente ve a tu perfil Donde está la monedita Haz clic Introduce mi código Y automáticamente Ya te estará dando dinero Aprovecha mientras sigan dando dinero Te dejo el link para descargar la aplicación En la descripción de este video Y Minjun de VTOV Actualiza a los fans Sobre su condición inmediata Después de ser dado de alta En el hospital Por corona A principios de este mes Minjun de VTOV Tenía a las melodies preocupadas Cuando Cube Entertainment Reveló que dio positivo al corona Después de que su entrenador vocal Había recibido el mismo diagnóstico Solo unos pocos días antes Aunque sus compañeros Los miembros Eunkwan Chansoop Y Peniel Siguieron asegurando a los fans Que él está bien Las preocupaciones solo crecieron Después de que se anunció Que el regreso de VTOV El 9 de agosto Se retrasaría Ya que Minjun En realidad Fue trasladado al hospital Afortunadamente La condición de Minjun Parece haber estado mejorando En las últimas dos semanas Ya que finalmente Fue liberado el 30 de junio Ese mismo día Se conectó a Instagram Y organizó una transmisión en vivo Para decirle a las melodies Cómo estaba Minjun comenzó la transmisión Confirmando que definitivamente Está comenzando a sentirse mejor Dejando de lado Algunos temores Ya que no quiere que nadie Esté triste por eso Y en broma Le preguntó a melodies Por qué seguía llorando A pesar de que Él ya había dicho Que estaba bien Más tarde Minjun Entró en detalles Sobre lo que está sucediendo Durante su estadía En el hospital Cuando llegó por primera vez Minjun Tenía una fiebre intensa Que fue inmediatamente Conectado A una vía intravenosa Tenía síntomas Cuando contraje el corona Y recibí llamadas telefónicas De las autoridades Sobre si debería Ir a un centro de aislamiento O a un hospital Pero entonces Mi fiebre subía A más de 102 O 104 Fahrenheit A última hora De la noche del sábado Hice que la ambulancia Viniera a buscarme Reveló el idol Después de esto Pasó por una extensa Serie de pruebas Mientras se encontraba Enfermo en la cama Minjun Explicó Que le dolía Todo el cuerpo Y que su tos Era tan fuerte Que le costaba respirar Durante la semana siguiente Su fiebre se mantuvo Entre 101 y 102 Fahrenheit A pesar de que El personal Siguió dándole Reductores de fiebre Para bajarle la temperatura Aunque sus síntomas Eran bastante severos Al principio Parece que lo peor Finalmente Ha quedado atrás Minjun Queda todo sonrisas Al final de directo Tranquilizando a Melody Mientras se despedía Bueno Bueno esto fue todo Por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Para más videos como este Comparte este video Con tus amigos Dale like Y si llegamos a 500 likes Publicaré otro video como este Activa la campanita Dime que integrante Es tu favorito Comenta algo De los integrantes de BTS Y nos vemos En el próximo video Adiós